Música Hace unas semanas la alianza francesa inauguró una exposición llamada Un Lente Emergente un espacio para dar a conocer a nuevos fotógrafos, conózcanlo Música En una capital tan rápida y congestionada como Caracas, es difícil darse cuenta de las variedades y bellezas que nos ofrece esta ciudad Un Lente Emergente es una exposición fotográfica conformada por seis jóvenes que se encargaron de retratar esa otra visión de nuestra urbe Realmente es un honor a la alianza francesa tenerlos aquí, a ellos como participantes de la exposición de Un Lente Emergente en vista de que son personas muy jóvenes y que nos dan la oportunidad de ver otra visión de Caracas Nosotros hicimos un curso a partir de una clase de fotografía de nuestro instituto y a partir de eso surgió la idea de ir capturando un poquito cada lugar pequeñito que nosotros decidiéramos capturar o simplemente mostrarle al mundo que esto existe aquí en Caracas y que lo pueden visitar sin ningún costo o algo especial La propuesta del Lente Emergente o en este caso la idea del nombre surge porque como somos fotógrafos nuevos no tenemos un nombre reconocido, estamos completamente empezando desde abajo que mejor manera darle un impulso que a lo que nos identifica a nosotros trabajando, dando la visión de Caracas a través de nuestro lente, de nuestra cámara y emergiendo, o sea, dejándole como que luz a ese nombre y a nuestro trabajo más que todo a nuestro trabajo, a la ciudad Para ser un buen fotógrafo no necesitas tener equipos de última generación solo entusiasmo, paciencia y un buen ojo La fotografía es más que todo para mí personalmente captar los momentos únicos que se pueden repetir pero no siempre de la misma manera ni vas a sentir lo mismo al estar en ciertos lugares o con ciertas personas la fotografía te ayuda a crear memorias y siempre son un bonito recuerdo Bueno, la verdad, iniciativa un buen ojo y confiar en ti mismo eso es lo fundamental yo por ejemplo no me dedico a pensar en que esta foto va a quedar bien no, me dedico a tomarla y listo, es el momento En un lente emergente se pueden apreciar diferentes composiciones y retratos de la ciudad de Caracas Tuvimos una buena profesora una buena guía que nos llevó de la mano mucho a realizar nuestros proyectos y bueno, acá el enlace franceso también, desde que llegamos el trato fue muy ameno fue bueno, nos ayudó una buena, muy cordial de su parte Una de las intenciones de esta exposición es demostrar que en nuestra capital existen innumerables paisajes capaces de deslumbrar a quienes los visitan Es demostrar lo que nadie ve en Caracas La gente pasa por la autopista y dice ese poco de matas que hay ahí, que será eso pero nadie se atreve a bajarse y entrar al parque o entrar a la zona donde puedes ver algo que está escondido detrás de un tráfico, detrás de un poco de edificio Una Caracas bonita, una Caracas humilde una Caracas que representa dan ganas de vivirla y de caminarla hay mucha gente que se pierde estas zonas por miedo, por no querer salir porque sencillamente las ignora o quizás por la cotidianidad del día ya las pasan y no las aprecian nosotros no, nosotros tratamos de detenernos en cada lugar donde llegábamos y darle un punto de vista darle un toque mágico al lugar y tratar de percibir con la cámara algo que llegara a la gente En un lente emergente se exhiben 18 fotografías capaces de impactar al espectador Nosotros tomamos miles de fotos caminamos muchos lugares pero siempre había una que se invitaba más que las otras entonces se decían mira, esto comunica esto ya es un mensaje y con ayuda de las personas de la Alianza Francesa nos ayudaron a elegir las mejores fotos que podrían comunicar lo que nosotros queríamos aportar al público En mis fotos presento el teatro principal el Ávila y el Parque del Este en lugares que están siempre a la vista y la gente les pasa por un lado y no les presta atención o sea, no le deben hacer ese lado mágico que tienen Un lente emergente es una propuesta fresca y diferente es por esto que estos jóvenes fotógrafos desean darla a conocer en otras galerías de arte de nuestra capital Queremos hacer más galerías queremos ver si nos pueden apoyar si hay empresas que nos pueden apoyar en el futuro si quiero ser fotógrafo me gusta la fotografía si salgo con mi cámara casi siempre y me encanta lo que es la profundidad de campo La verdad si les hago un llamado por favor porque ya que por ejemplo aquí no contamos un espacio suficiente y nos tuvimos que limitar en algunas fotos pero por así decirlo gracias a Dios tuvimos como la ventaja de todavía poner tres y somos seis integrantes son 18 fotos en total lo cual si quisiera un espacio por ejemplo más grande más amplio y algunas instituciones nos podían prestar eso La exposición Un lente emergente que trata sobre los distintos lugares de la ciudad de Caracas está expuesta en los espacios de la Alianza Francesa en la sede de las Mercedes Si tienes un emprendimiento social que quieras dar a conocer no dejes de escribirnos un correo a otravisión arroba globovisión.com o a la cuenta de twitter arroba otravisión piso gb ¡Suscríbete al canal!